hola mis amigos de latinoamerican y vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre las diferencias básicas entre los modelos de los procesadores de audio taramps pro 2.4 d y s con el tradicional procesador de audio taramps pro 2.6 s aquí vamos a ver las diferencias físicas de los tres modelos primer punto el procesador de audio pro 2.6 s es un poco más grande que el modelo 2.4 otro punto muy importante el modelo 2.6 s tiene dos entradas a y b y si es salidas salida un salida dos salida tres salida 4 salida 5 salida si es todos con ajustes independientes y la entrada es solamente rsa no tenemos entrada de baja impedancia ya en los modelos pro 2.4 d y 2.4 s tenemos dos entradas también a y b pero tenemos entrada también de baja impedancia para los estereos originales y tenemos cuatro salidas salida un salida dos salida tres salida cuatro también independiente entre ellas donde tenemos ajustes independientes ok otro punto de diferencia muy importante en sus estructuras está en su alimentación el pro 2 como así es ese tiene positivo negativo y remoto solamente para hacer su accionamiento directamente para su función aquí en los procesadores pro 2.4 como tenemos la entrada de baja impedancia tenemos positivo negativo remoto y también tenemos el remoto out como en general los estereos originales no tienen accionados no tienen accionamiento remoto entonces tenemos aquí una salida para accionar amplificadores y otros equipos y aquí automáticamente hace el accionamiento del procesador ok esto en los dos modelos modelos pro 2.4 d y pro 2.4 s ok este son las diferencias más básicas de ellos otro punto en los modelos pro 2.4 d y pro 2.4 s tenemos el indicador de clipping de entrada que aquí no hay ok otro punto importante en su menú aquí tenemos en audio como vimos en el vídeo donde hablamos sobre la diferencia entre los dos procesadores aquí también tenemos audio donde tenemos roteo de audio como los otros dos tenemos crossover como los otros dos tenemos retraso también como los otros dos tenemos fase limitador este es de la misma manera que el pro 2.4 s es un limitador rms aquí también tenemos nivel de salida de cada una de las salidas y aquí un ecualizador paramétrico donde tenemos aquí tres bandas para cada una de las salidas un poco diferente de los otros ecualizadores y también podemos hacer aquí salidas clonadas donde puedo clonar todos los ajustes de una salida en otra salida ok como tengo si es canales puedo hacer este tipo de ajuste aquí no hay necesidad porque tenemos solamente cuatro canales ok entonces tenemos aquí un poco de las diferencias entre los procesadores de audio pro 2.6 s y pro 2.4 d y s de taramps todos estos procesadores pueden ser usados en los mismos tipos de sistemas entonces puedo usarlos en sistemas de sonido interno de alta calidad puedo usar en sistemas de open show en sistemas de cajas residenciales y también donde quiero un procesador de audio para hacer el control del sistema ok así cualquier duda cualquier sugerencia y escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima hasta la próxima